Yo quiero saludar esta noche a la mejor policía del mundo. Esta es la mejor policía del mundo. Y me siento muy orgulloso de nuestra institución y yo quiero compartirles algo que me nace del corazón. El 28 de abril, cuando iniciaron en muchos recorres de Colombia las manifestaciones públicas, muchas de ellas que siempre fueron acompañadas por nuestra policía. 15.500 actividades de manifestación pacífica pasaron del 28 de abril al 1 de julio. 15.500, todas acompañadas por nuestra Policía Nacional, con respeto, con garantía de una protesta cuando es pacífica. Pero en 1.500 oportunidades hubo violencia, vandalismo, destrucción que afectó la vida, la honra, la tranquilidad de todos los colombianos. Y fue en esas oportunidades donde, como corresponde, actuó nuestra Policía Nacional para restaurar el orden y para restaurar la tranquilidad para todos los colombianos. Fue gracias a la Policía Nacional que en este año tan difícil en Colombia hoy podemos actuar con más tranquilidad, podemos actuar con más seguridad, podemos hoy tener una economía que se reactiva, como ya comienzan a mostrar las cifras del crecimiento del 13% en este último mes, del 10% en promedio del año. Y eso es gracias a nuestra Policía Nacional y a nuestras fuerzas militares. Y fueron momentos muy difíciles. Y hoy se reconoce la labor de todos aquellos que hoy reciben este Premio de la Excelencia. Pero yo quiero decirle que yo tuve cuatro experiencias este año que me marcaron profundamente en el año. En un momento estábamos en el puesto de mando unificado, estaba el general Huber, estaba el general Lugueros, estaba el general Rodríguez, estaban los miembros de la Pública Militar, el general Navarro, el comandante del Ejército. Y ahí en la mitad de ese puesto de mando unificado, en la noche, creo yo, del 5 de mayo, veíamos como un grupo de, yo diría, jóvenes desadaptados, encerraron en un calle a 10 policías. Y comenzaron por un espacio de 20 minutos a lanzar las piedras. Y ellos adentro, sin ninguna misericordia, a lanzarles de estas bombas incendiales, a golpear el calle. Y su objetivo era realmente asesinar a los policías e incinerarlos dentro del calle. En ese momento, en ese puesto de mando unificado, uno veía las cámaras de todo Colombia, de todo Colombia. Y en ese momento todos estábamos concentrados en qué le podía pasar a esos 10 hombres que estaban en ese centro de atención inmediata de ese calle. Muchos gritaban, otros decían, hagan algo, pero la principal preocupación era ver cómo un grupo de colombianos jóvenes estaban siendo capaces de atentar contra los policías que estaban en un calle. Mientras tanto, en el resto del país, en todos los municipios de Colombia, los policías de Colombia y el ESMAD se juzgaban a ver todas esas noches para restaurar el orden y para restaurar la tranquilidad durante más de 20 años. Por eso, yo hoy, en esta noche de excelencia, quiero decirles que como colombiano tengo profunda gratitud por lo que representó la Policía Nacional en este año para garantizarse el cimiento de la democracia. A lo largo de este año vimos un ataque sistemático a las instituciones. En Cali vimos la destrucción en primer día de la alcaldía, de la gobernación, de la dirección de impuestos, de la Procuraduría. Al día siguiente, la destrucción en paro de los municipios del país, de los centros de atención inmediata, de las estaciones de policía, de la fiscalía, y al día siguiente, la destrucción de las entidades privadas, los establecimientos de comercio, los cajeros bancarios, los centros comerciales, todos han sacado, las instituciones de la democracia. Y al día siguiente, la destrucción de los sistemas de transporte público. 60% de las estaciones de Transmilenio en Bogotá destruidas, inhabilitado totalmente durante más de 20 días, el mínimo, que es el sistema de transporte, que mueve a los careños. Eso es como si hubiera un atentado terrorista en el metro de Nueva York. Y una noche, salíamos con el general Hoover, con el viceministro Jair, después de esas noches tan trágicas, y lo que nos encontramos en la mitad de una de las estaciones en calle de Meléndez, a la hora de la mañana, una ciudad destruida entre las ruinas. Y ahí estaba el ESMAD, los policías del cuadrante y los soldados de nuestro ejército nacional recogiendo las piedras y los vidrios del destrozo, mientras que los careños podían tratar de recuperar la tranquilidad del resto de la noche. Eso fue lo que vivieron nuestros policías y nuestros soldados a lo largo de este año. Por eso es tan importante hoy estar acá para reconocer lo que significa la Policía Nacional como cimiento de la democracia. Porque hoy reconocemos una nación que al final no cayó en esos bloqueos que buscan coartar la libertad de movilidad, el abastecimiento de alimentos, la imposibilidad de llegar con salud. Y eso se hizo gracias a nuestra Policía y por supuesto el trabajo con nuestro ejército nacional y con las fuerzas azanas. Porque Colombia prevaleció la lógica y la justicia. Mientras que hace seis meses los de la primera línea parecían héroes para Colombia, hoy son unos vándanos, 200 de ellos están capturados y están siendo judicializados gracias al trabajo de la Policía. Y en ese mismo periodo de tiempo conocí también en un debate público, en una moción de censura, donde en ese momento varios de aquellos que a lo largo de esas semanas quisieron difamar, criticar y desestimar a la Policía con un solo objetivo que los colombianos me pediéramos amor, cariño y respeto a la Policía. Y fueron duras esas semanas. Y todos los días hubo una noticia falsa, una noticia que buscaba afectar la integridad de los policías. Y yo vi cómo se afecta la moral de las familias, de las mamás, de los papás, de las esposas de nuestros policías. Pero la verdad es que esa realidad contundente de trabajo dedicado durante todo este periodo de tiempo acallaron las críticas y hoy vimos cómo en el Congreso de la República en representación de todos los colombianos fueron aplaudidos y ovacionados los policías y los soldados de Colombia porque recuperaron a Colombia gracias a ese trabajo denudado, a esa valentía y a esa obligación. Por eso hoy que conocemos esas historias de vida de sacrificio increíble detrás de cada uniforme es sobre lo que se construye la legitimidad de nuestra policía y por eso todos los días soy consciente del trabajo amigado, valiente que hacen ustedes para lograr que Colombia entera siga adelante como este año se logró y como ustedes lo propiciaron con ese trabajo y esa dedicación y esa calidad en el servicio. Quiero para finalizar decirles que por supuesto aquí son reconocidos un grupo de colombianos muy talentosos de excelencia pero representan a 130 mil colombianos hombres y mujeres de policía que también todos los días se levantan de sus hogares se despiden de sus familias y como han hecho un juramento siempre inclusive de llegar a sacrificar su propia vida por el resto de los colombianos salen siempre como me decía una de las madres de alguna de las patrulleras en casa siempre se queda con el corazón en la mano cada vez que salía su hijo a patrullar y a lograr liberar a Cali y ese suroccidente de ese azote de violencia que tenía por eso trabajamos este año también en plena pandemia en plenos pagos en pleno bloqueo con un ejercicio de transformación porque nuestra policía ha sido así es una policía de 130 años de historia que siempre a voluntad propia ha buscado la excelencia y por eso esos proyectos de ley que mencionaba el ministro Palacios tienen tres propósitos uno de profesionalización para que todos los patrulleros tengan la oportunidad de una mejor remuneración una mejor modificación como de hecho se va a cumplir cuando se dé esa posibilidad que se vea buscado por años todos los patrulleros todos tendrán la posibilidad de una mejor remuneración y bonificación a esas competencias porque se merecen por supuesto un mejor bienestar porque ese proyecto de transformación institucional va a proyectar esa policía del futuro que queremos pero por disposición propia por voluntad por el liderazgo del general Parques que hoy no nos acompaña en esta noche porque precisamente está cumpliendo una misión en Ecuador de una solicitud de un país amigo pero que con el liderazgo de él y de todo su equipo de trabajo acá están haciendo una transformación para proyectar esa policía hacia el futuro un proyecto de ley que también sirve para darles garantías a los policías garantías de transparencia y de individuo proceso para que no sean prejuzgados para que no sean acusados y para que no sean de alguna manera como quisieran hacer no garantizarles el individuo proceso y este proyecto de seguridad ciudadana que hoy se presentó al Congreso para que no vuelva a pasar que una persona se atreve a dispararle a un policía a buscarle incinerarlo o asesinarle porque va a estar en la cárcel 60 años de eso se trata de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel que son por supuesto los héroes de esta patria y quiero terminar esta noche haciéndole un reconocimiento a las familias de los policías de Colombia porque también ellas merecen un reconocimiento a lo largo de todo este tiempo cuando tuvimos que acompañar a alguno de los honorables de los sepeños que se dieron por la muerte o del mayor en Soacha o de varios de nuestros patrulleros se quedaron a desgarrar el alma de ver a madres padres hijos y compañeros que saben que estos seres de la patria integraron su vida y que ellos necesitan la compañía y siempre el apoyo de nuestra policía de todos aquellos que hoy tenemos con vida que salen a trabajar pero que sus familias se quedan con angustia porque saben que corren rieles pero han tomado una decisión única que solo toman seres humanos excepcionales como los que tienen la decisión y la vocación de ser policías de servir a Colombia hasta con su propio y por eso a esas familias que se quedan allá en esas casas también les reconocimos hoy porque hacen parte de esta excelencia y por supuesto quiero terminar diciéndoles que los invito a que todos en este año sigamos siendo una entidad de excelencia hoy pasamos por unos momentos muy importantes y vitales para el futuro de Colombia y Colombia espera y Colombia necesita y la sociedad colombiana requiere jóvenes y hombres de servicio público que inspiren como los que vimos esta noche miles de jóvenes que salieron a destruir ciudades cuando ven a un policía que inspira que cumple su deber tienen que aprender a querer de una forma diferente a Colombia cuando miles de jóvenes que están buscando una carrera que están buscando contribuir en el trabajo articulado y de nuevo de excelencia que tiene nuestra policía es fundamental por eso quiero invitarlos esta noche a ustedes y a todos los hombres y mujeres de policía a que seamos servidores públicos de excelencia Colombia espera los colombianos necesitan que nuestra policía siga en esta ruta de tener los mejores servidores públicos lo mejor que le puede pasar a una sociedad a una democracia a los ciudadanos es que la policía y sus policías sean de excelencia porque eso da legitimidad eso garantiza la democracia eso permite ver que el servicio público vale la pena pero sobre todo que se convierten ustedes en una institución fundamental para el futuro de esta nación por eso como ministro de defensa que esta noche de la excelencia policial reconozca el trabajo que ya ha tenido a estos campeones a estos ganadores pero también nos invite a todos a que seamos servidores públicos y policías de excelencia en Colombia muchas gracias aplausos